Música Música La pelota es el centro de la gente Y por favorita Si es un poquito Me quedan con esta mierda Le estoy pidiendo la baja Hace dos meses Paro como un pelotudo Me canse de llamar Les mande un mensaje que recién me llama y dice que del 1 al 15 me van a dar la baja del servicio del 1 al 15, ¿cómo van a dar el 1 al 15? ya que me responde todo esto me tiene la bola del piso me tiene la concha de su madre y si quiere llevarlo para cuchero llámenlo porque me chupa bien un fuego esto ya me van a tomar el que estamos ahora que alguien me va a tomar el que estamos ahora quiero la baja, quiero la baja en esta venta no voy a pagar más me quedé sin trabajo sin trabajo con esta mierda de servicio y me siguen mandar los impuestos que tengo que pagar y yo ya tengo 100 estoy podrido al telecentro me tiene la pelota al piso quiero la baja fíjense la parte de la venta miren tengo ganas de 500 mensajes 500 500 mensajes tengo 500 eh hay que decir en internet que quese todos los mensajes que yo puse 500 contados son 500 quiero la baja no quiero pagar más se va a hacer se le voy a pagar se me ha perdido se le voy a pagar el monstruo se le hace una normal pero no se le hace una normal por teléfono por teléfono una hora estuve tengo todas las actividades Me están tomando el pelo, me están tomando el pelo, no quiero la baja, 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 no quiero la bonificación del mes, no quiero el carajo, quieren que me pague esta porquería, se la voy a pagar, no me importa, no, quiero la baja, me dicen mañana, 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 no quiero estar mal el teléfono, me compré el paquete de datos de internet porque necesitaba trabajar, no quiero saber más nada, tengo el poder y lo voy a hacer a mí, entonces no quiero saber más nada y no quiero seguir adelante, no quiero nada más, esperaba y seguía esperando, no quiero hablar más, me terminaba con esto, faltaba mi trabajo para venir acá, el sábado también falté a mi trabajo y no puedo seguir trabajando porque me echaron, me echaron por culpa del telecentro, por culpa del telecentro que no me da el servicio, tengo que faltar al trabajo y me sigue llegando la factura. Tengo deuda, bárbaro, de 1 a 15, es la de 500, tranquilo que me vamos a mandar otra vez a México, ¿cuánto me mandan? el 18, el 15, no, 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 no. ¿Qué es lo que me manda? Mira, las facturas me mandan. Si quieren las facturas me mandan. Me ponen en un mensaje con internet que es más de 500. No se ni que mierda estoy pagando. Sin trabajo no hay que ver. Por culpa de este descenso. El descenso. El descenso. Esto está el descenso. Es un trabajo. ¡Si bien! ¡Si bien! ¡Si bien!